Señal directa. Y precisamente tengo en la liga telefónica Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a difundir el mensaje a los desaparecidos. Héctor, ¿qué pasó finalmente? El gobernador el lunes les dijo que iba a recibirlos personalmente y finalmente no acudió. Sí, no, realmente no sabemos si iba a dar una rueda de prensa al final. No se pudo dar ni la rueda de prensa porque las autoridades que estaban tampoco sabían por qué el gobernador no asistió. Y si sabían, no vieron ninguna información y por lo tanto no pudimos realizar una rueda de prensa porque, pues, como iba a decir el gobierno que no sabe. En estos momentos, Héctor, para la gente que nos sigue en radio, vamos a tratar de escribir, estamos repitiendo las imágenes cuando personalmente tú le entregaste un documento al gobernador, él te firmó y recibido, y ahí fue el compromiso verbal contigo de que iba a estar él en la reunión, ¿verdad? Sí, inclusive lo expresa, pues, que va a participar de la reunión. Si realmente el gobierno del estado tuviera interés en el tema de los desaparecidos, hubiera estado presente. Sabemos que la agenda del gobernador está muy cargada, pero ya nosotros contábamos con que al menos nos iba a dedicar de cinco a siete minutos para poder exponerle rápido los temas más urgentes y continuar con la gente que... con los encargados de las diferentes áreas de fiscalía y de las comisiones. Ahora, en esta mesa de trabajo que tuvieron con los responsables de la Comisión de Búsqueda, ¿avanzaron en algo concreto? ¿Hay algún avance, algún acuerdo concreto? Sí, sí, digamos, no se realizaron muchos, porque hay muchas cosas que faltan, pero no podemos tampoco saturar, porque no se van a cumplir ninguna. Con Fiscalía, quebramos el punto de acuerdo, uno de los puntos de acuerdo que para nosotros es muy importante, es cómo motivar la búsqueda en vida. Entonces, se abrieron las puertas para que se respete el principio de inmediatez en la materia de desaparecidos. Todos los actos deben de ser inmediatos y exhaustivos. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que esto se ve como debe de ser? Pues, puesto que no nos reciben denuncias en visitaduría ni en la Comisión, digo, ni en la Fiscalía Especial en contra de la corrupción, quedó el compromiso de que la fiscal, la maestra Blanca, va a hablar con el fiscal general del Estado para que abran, permitan que entreguemos esas denuncias legítimas contra abusos de la autoridad, por las dilaciones, omisiones, porque es un hecho, estamos, inclusive llevamos con número de oficios, de carpetas de investigación, cómo es que dilatan en hacer los primeros pasos de investigación y el Estado cae en responsabilidad, puesto que algunos datos se pierden para siempre por su dilación en hacer las investigaciones, como lo es las posibles grabaciones de C5 y C4, que nada más duran 30 días. Inclusive hay errores en los que ellos piden las cámaras de C5 porque no checan bien, no se dan la tarea de ir y verificar que precisamente esa cámara pertenezca al C5. Entonces el Ministerio Público trata de adivinar, contesta C5 o C4 que no les corresponde y de aquí que mandan el oficio a la otra institución, ya no hay ninguna grabación, porque duran 30 días. Entonces, en todos los aspectos de las primeras etapas de la investigación, que se respete la inmediatez, que se investigue con exhaustividad. Esto no significa que por hacer las cosas rápido no hagan bien su trabajo, sino que vamos a estar tratando de garantizar que dentro de nuestras posibilidades que se le dé la correcta investigación. Ahí también tiene que trabajar la víctima en presentarse y checar la carpeta de investigación y que esté bien integrada cada investigación. Y de lo contrario, nos dijeron que nos van a aceptar las denuncias de los contrabusos de la autoridad, porque eso constituye un abuso de la autoridad. Para nosotros ese es el punto más importante, porque si pensamos que para romper esa curva ascendente de desaparecidos, porque no podemos avanzar en CEMEFO o en FOSAS, si no detenemos o inhibimos un poco el delito y se empiezan a resolver todas las desapariciones que ya están en investigación. Claro, Héctor, dice esto entonces que para el próximo 20 de abril está el compromiso de que esta vez se acuda el gobernador. ¿Ustedes estarían dispuestos a sostener otra reunión en caso de que no acuda o de plano no estarían dispuestos? Pues nosotros estamos dispuestos. Desgraciadamente, la verdad, no tenemos a dónde ir. Eso es una realidad. Y el gobierno federal escucha nuestros reclamos y si aquí en nuestro ámbito estatal tampoco, pues no sabíamos qué hacer, porque ya sería nada más comprobar que vivimos en un estado fallido o en un estado, como estamos señalando, con actos de narcoterrorismo, incluso terrorismo del estado, cuando el estado se vuelve contra la sociedad. ¿Por lo pronto ustedes se sienten satisfechos con esta primera reunión o no? Realmente no. Le voy a comentar rápidamente porque es ilógico realizar mesas de trabajo para realizar puntos de acuerdo sobre leyes que ya están, que solo necesitamos que se cumplan, que es una obligación de la autoridad. O sea, no es un favor que nos hace el gobierno, es un favor que las víctimas y la ciudadanía les está haciendo al gobierno darles la oportunidad en una mesa de trabajo de que hagan lo que tienen que hacer, no al revés. Entonces, no, nos queda un buen sabor de boca, porque inclusive para llegar a los nueve puntos de acuerdo que llegamos, le damos cuatro horas y media. Cuatro horas y media solo para nueve puntos, los más reales que nos pueden cumplir, y los otros los vamos a dejar para que se sigan trabajando, pero no nos caben la cabeza las víctimas cuatro horas y media de discutir, de defender nuestra posición para puntos que ya existen, solo los tienen que cumplir, que cada autoridad se ponga la camiseta y haga lo que tiene que hacer, su razón de hacer, y si no pueden, que dejen el puesto o que se deje de invertir dinero en áreas que no están funcionando, como es el C5, las denuncias del 089 y del 911, que no dan resultados tampoco, porque es para complementar las acciones. Claro. Héctor, bueno, pues se nos termina el tiempo, Héctor, pero vamos a estar pendientes a este tema, por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. Gracias, Héctor Flores.